De aquí somos y no de otra parte, de aquí, de aquí somos y no de otra parte, aunque otras partes en nosotros estén. Y un montón de patriotas con gran vigor su canción entonan y piden darse a la islita, darse a la islita, darse a la islita para refundar nuestra libertad. ¿Dime tú en cuál lugar del cuerpo se guarda al terruño, amada? Asunto de ardor en la entraña también. Y un decidido picor en los puños que se abren y son almas abrazándose mientras allí, revuelto en la orquídea, un colibrí estalla. Y la raíz profunda del boricua, y del boricua, la raíz profunda que lo fija a esta tierra, a esta tierra, mientras silba feliz, colando un café en la luna. No hay lugar para el odio en el mundo. No hay lugar para el odio en el mundo. No hay lugar para el odio en el mundo. No hay lugar para el odio en el mundo. No hay lugar para el odio en el mundo. No hay lugar para el odio en el mundo.